Bueno, vamos a continuar analizando, conversando sobre las votaciones de la Comisión del Sistema Político de la Convención Constitucional que se ha aprobado en general normas como el unicameralismo y también la fórmula de presidente y vicepresidente. Vamos a conversar con las convencionales Alondra Carrillo y Constanza V. A las dos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile debatiendo y conversando sobre estas primeras votaciones que tienden a ser polémicas y también tienden a asentar la base de que son ya proyectos consolidados. ¿Cómo han visto, y parto por la Constitucional V, cómo ha visto la votación que se dio ayer, sobre todo la aprobación del sistema unicameral? Bueno, primero muy buenas tardes Matilde, muy buenas tardes Alondra. La saludo desde la región de la Araucanía. Acá nos estamos reuniendo con víctimas de terrorismo y que han perdido a sus familiares, así que por eso puede que la señal de repente se vaya un poco. A ver, yo creo que lo que ocurrió ayer, bueno, por una parte fue bien complejo porque en el fondo se terminó aprobando un sistema cuyo diseño institucional no va a ser lo suficientemente sólido. O sea, en el fondo hay que hacerle muchas modificaciones para que el diseño, que es el diagnóstico que yo creo que todos tenemos en la comisión, que el diseño institucional que tenemos hoy día no está funcionando, no vamos a pasar de un diseño que no funcione a otro que tampoco vaya a funcionar. Yo creo que un presidencialismo con amplias atribuciones, como lo que se aprobó ayer, junto con un Congreso unicameral puede terminar siendo muy perjudicial para el ejercicio democrático, va en contra un poco de lo que significa también la tendencia internacional hacia precisamente el bicameralismo y genera inestabilidad política al momento de eliminar una institución tan importante como es el Senado. ¿Por qué la mezcla sería, a su juicio, no tan recomendable? Porque por experiencias internacionales, en general, por un tema de estabilidad institucional, son mucho más estables países que tienen bicameralismo. No es cierto esto de que es poco eficiente el Senado, eso es una muy mala excusa para poder estar de acuerdo con el unicameral. De hecho, tuvimos varios expositores que hicieron presentaciones sobre el bicameralismo y que plantean de que donde se producen los tacos no es precisamente en el Senado, como se produce muchas veces en la Cámara, y también ha mostrado a los distintos parlamentarios que cuando quieren sacar las leyes en 24 horas, las sacan en 24 horas. El gran tema es que el Senado finalmente termina siendo un regulador y genera, digamos, una mayor reflexión respecto a los distintos proyectos de ley y evita lo que se denomina la tiranía de las mayorías. Entonces, desde un punto de vista de experiencias comparadas, no es recomendable los congresos unicamerales más un presidencialismo. Normalmente, los congresos, comillas, unicamerales, vienen más bien acompañados de una lógica de parlamentarismo. Y lo que aprobamos ayer es una lógica presidencialista con un congreso unicameral, lo cual, la verdad es que desde mi punto de vista, genera mucha inestabilidad y, por supuesto, no da una señal de tranquilidad. ¿Qué responde la constituyente Carrillo, Alondra Carrillo, porque es promotora de esta iniciativa que se aprobó ayer en torno al unicameralismo? Sí. Bueno, una de las propuestas en términos orgánicos más sentidas por la población, que en general no necesariamente ha desarrollado un debate o una discusión histórica respecto de todos los aspectos que se ponen en juego en una reconstrucción orgánica del poder en nuestro país, ha sido sin duda la línea de la democratización y de la profundización de la democracia. Y esto es un trabajo de elaboración y de propuesta que se está poniendo en juego no solamente en la Comisión de Sistema Político, sino también, por ejemplo, en la Comisión de Forma de Estado. Una de las centralidades que se han puesto en juego en esa Comisión de Forma de Estado es el avance desde un Estado unitario, altamente centralizado. Sí, Alondra, pero podemos responder directamente al tema del unicameralismo, porque para no confundir un debate que ya es bastante, digamos, poco entendible. Por lo tanto, me gustaría que usted defendiera el unicameralismo que es lo que usted propone y qué le responde a la constituyente. Por supuesto, estoy pensando en el debate para poder responder lo que tú me estás preguntando, ¿no? Para poder responderlo hay que primero tener una mirada un poco general respecto de la actividad que se va a estar desarrollando regionalmente. Y lo que quería decir con esto es, estamos avanzando en una comisión hacia un Estado regional autonómico, que entre otras cosas propone asambleas legislativas regionales, ¿no? Un parlamento bicameral, lo que en nuestro país ha significado ha sido la creación de una institución en particular, que es el Senado, ¿no? Que es una institución pretendidamente regional o territorial, con una expresión supuestamente territorial, ¿no? Pero que acaba siendo, y lo dijo muy bien Constanza V., una instancia de regulación, una instancia de moderación o una instancia también de revisión de la actividad legislativa, que lo que termina siendo, lo que pretende hacer, incluso en palabras de Arturo Fermandoat, es enfriar la actividad legislativa. Lo que nosotros proponemos es un parlamento de carácter horizontal, donde la revisión y el examen del carácter técnico de las iniciativas legislativas esté acompañado de instancias ad hoc para esa tarea, de unidades técnicas y de un consejo de administración legislativa, pero que pueda ser una instancia donde la generación de la voluntad política para la elaboración legislativa tenga lugar en una única asamblea donde concurran representantes de todos los diversos sectores del país, de los territorios, ¿no? Con paridad y con escaños reservados. Nuestra propuesta es que, puesto que estamos avanzando, y por eso te planteaba antes los otros elementos, hacia un Estado regional autonómico, con una fuerte distribución de las competencias que hoy día están concentradas en el centro del país, entre ellas, por ejemplo, competencias legislativas a nivel regional, no se fundamenta la necesidad de una segunda Cámara, y esas competencias legislativas que van a estar siendo desarrolladas por las regiones, tampoco hacen necesario ni fundamentan entonces una instancia que esté por sobre la actividad legislativa de una Cámara legislativa, y que pueda, en el fondo, determinar o incluso vetar algunas de las voluntades populares que van a ser determinantes también para poder seguir continuando y profundizando el proceso instituyente que está en curso hoy día. Y la mezcla que sale ayer, lo que decía Constanza V, este presidencialismo que, claro, tampoco aparece que sea tan atenuado, tan reformado, la mezcla, ¿le parece una buena mezcla? ¿Usted también tiene dudas respecto a este presidencialismo junto con este unicameralismo? Nosotras fuimos parte de las fuerzas transversales que propusimos una figura de colaboración entre el poder ejecutivo y el poder legislativo en la forma de una ministra de gobierno. Esa propuesta que construimos entre diversas fuerzas no fue finalmente la propuesta que se presentó. Desde mi punto de vista, sigue siendo necesario poder explorar las condiciones para una colaboración entre el poder legislativo y el poder ejecutivo que tenga también contrapesos y mecanismos cruzados también de control. Sin embargo, desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer es tomar las voluntades que están puestas en cada una de estas decisiones que tomamos el día de ayer, donde también aprobamos un Estado plurinacional, aprobamos democracia paritaria, aprobamos una serie de otras cuestiones que van a ser determinantes para el sistema político y poder avanzar sobre la base de esas voluntades mayoritarias que se han venido constituyendo para llevar una propuesta al pleno que sea lo más robusta posible. Claro, y en este tema del unicameralismo pareciera que fue bastante empatado, que no tiene, por ejemplo, la mayoría que tuvo el plurinacionalismo. En ese sentido, ¿ve posible aprobarlo en el pleno el unicameralismo? ¿Habría que hacerle modificaciones para que esta reforma tuviera más votos? O sea, lo que tenemos que tener muy claro es que si es que hubiese llegado una propuesta bicameral o tal como llega la propuesta unicameral, ambas tienen en la Comisión de Sistema Político casi un equilibrio de mayorías, ¿no? Y por lo tanto, cualquier propuesta que llegue al pleno tiene que primero mostrar qué tan mayoritario es el respaldo que tiene y luego permitirnos avanzar hacia incorporar todos los elementos que sean necesarios para que esa propuesta de mayoría pueda ser finalmente la propuesta que pueda alcanzar los dos tercios y por lo tanto quedar en el texto final de la nueva Constitución. Y eso es algo que ninguna de las dos propuestas tiene en este momento asegurado y que ambas propuestas tendrían que construir. Y lo que tomamos, la decisión que tomamos fue construir eso sobre la base de una propuesta unicameral. Perfecto. Habíamos perdido el contacto con Constanza V. Lo retomamos. Constanza se fue. Ella nos dijo que estaba en la región de la Araucanía y que era la señal bastante débil. Así que vamos a tratar de restablecer ese contacto con Constanza V. Mientras con Alondra Carrillo, quiero seguir analizando sobre lo que se aprobó el día de ayer. ¿Quedó conforme con el resto de los temas que se aprobaron? Me imagino que con el plurinacionalismo, con el sistema de una vicepresidencia, ¿cómo vio la votación en general? Sí, está girada. Está girada. Sí, bueno, a mí me parece que lo que hicimos el día de ayer fue aceptar acuerdos políticos respecto de una serie de materias que son sumamente importantes. Y hay otros elementos de los cuales yo sí veo con mucho entusiasmo y con mucha alegría algunas de las propuestas que concitaron mayoría. Por ejemplo, poder abrir el régimen de representación política a formas diversas de los partidos, a formas alternativas, como por ejemplo en la propuesta que presentamos nosotras, que es la propuesta de, junto a la estructura de los partidos, abrirnos a la figura de movimientos políticos sociales que puedan también disputar la presencia y la representación en los diversos niveles de organización estatal, en los diversos niveles territoriales. Esa es otra de las cuestiones que a mí me parece muy interesante que se aprobó el día de ayer. Quedamos con la tarea de poder construir una propuesta transversal de materias de ley y formación de la ley, que también pueda acompañar la propuesta de parlamento, que fue la que hicimos llegar. Y también quedamos con la tarea de poder, para el siguiente informe, trabajar las propuestas que hemos presentado hasta ahora sobre buen gobierno, probidad y transparencia. Y en ese sentido, las cuestiones que se aprobaron el día de ayer, que fue una jornada de votación muy extensa, cansadora también, a mí me dejan muy entusiasmada porque constituyen el borrador sobre el cual vamos a proponer un régimen político para nuestro país, que sea capaz de responder a las aspiraciones democratizadoras de los pueblos y dejar atrás la institucionalidad autoritaria que nos ha regido hasta hoy. Muchas gracias porque tomamos el contacto, lo retomamos con Contasa UV y se nos va de nuevo. Sí, porque lo que pasa es que me están esperando porque me tengo que ir al aeropuerto de hecho de vuelta, literalmente. Por eso me están llamando y se corta porque me llaman mucho. Sí, pero terminé de escuchar. No sé, Martilde, si puedo cerrar con algo, si tiene alguna pregunta adicional que pueda poder cerrar. Sí, para poder cerrar efectivamente todas las modificaciones que se tienen que hacer a este punto, a esta norma específica que, a diferencia de las anteriores, fue aprobada con una diferencia de un voto. Por lo tanto, tal vez no sea esta norma la que apruebe la mesa. ¿Cómo ve usted esa posibilidad y qué habría que hacer? Sí, ahí yo creo que viene importante tres cosas. Primero, el tema de la transversalidad. Precisamente tomo lo que tú dices, Martilde, que esto no es una propuesta transversal, o no hay un apoyo transversal porque se aprobó 13-12 el presidencialismo versus otros sistemas parecidos, y 13-12 se aprobó el unicameralismo versus el bicameralismo. Por lo tanto, ahí se van a tener que construir buenos acuerdos para que el diseño institucional quede bien hecho. Desde mi punto de vista, hoy día, eso no es así. Lo segundo, en relación con respecto al Senado y la Cámara de Diputados, hay que tener mucho ojo con eso, porque en la práctica, hoy día, el Senado precisamente busca una representación que es territorial. Eso se vio alterado producto del sistema electoral, porque hubo un cambio en el sistema electoral. Pero si uno hace cambios al sistema electoral, puede permitir de nuevo tener esta lógica de una Cámara de Representación que sea territorial, geográfica, versus una Cámara más política, que es la Cámara de Diputados, como funciones generales, los bicameralismos más buenos del mundo. Y por otra parte, hay que tener también cuidado con cosas que dice Alondra, que yo creo que son parte un poco de este lenguaje, que es verdad, a ese que quedan instalados, y que esto es de más democracia. Hay dos grandes conquistas de la democracia moderna. Primero, el sufragio universal, es decir, que más gente pueda votar. Y en segundo lugar, la igualdad del voto. Es decir, todos los votos valen lo mismo, todos los votos pesan lo mismo. Y cuando uno le introduce mecanismos que son externos, como sería, por ejemplo, escaños reservados, cuotas, esto todo en el ejercicio de la salida, no en las candidaturas previas, sino que en el ejercicio de la salida, se generan distorsiones que evidentemente alteran la voluntad democrática. Y un ejemplo perfecto de eso es la Convención Constitucional, donde uno ve hoy día cómo está compuesto el Congreso, la Cámara de Diputados con un sistema proporcional, con magnitudes muy amplias, el Senado, cómo fue la elección presidencial, y uno ve evidentemente que la centro derecha no tiene una representación como la que tenemos hoy día, que es menos del 25% de la Convención Constitucional, que eso tiene que ver con los mecanismos externos que se plantearon. Me tengo que ir, mil disculpas. Muy bien, bueno, sí, estuvo medio accidentado el debate, nos fue lo que hubiéramos querido en la conversación, pero les quiero agradecer a las dos, Constanza V, Alondra Carrillo, por esta conversación en este tema que ha sido bien debatido. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Matilde. Gracias. Y seguir al debate.